Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un test G cuadrado en RStudio. En primer lugar voy a leer mi tabla de datos. Ya la he subido previamente aquí a mis archivos. Tengo aquí un CSV, en este caso separado por punto y coma, como es habitual en España. Y entonces uso la fórmula read.table, filechoose para elegir ese archivo, header true, porque tiene encabezamientos, es decir, la primera fila no se interpreta como la primera línea de datos, sino como los nombres de las columnas, y el separador es punto y coma. Al resultado de leer esta tabla lo vamos a llamar myData. Ejecuto, elijo la tabla, y ya me aparece aquí en mi espacio de trabajo. Entonces vamos a echarle un vistazo a la estructura de los datos. Tengo tres variables, sujeto, grupo y respuesta. Entonces, bueno, si me voy así hasta el final, veo que hay cinco grupos, hay dos posibles respuestas, A o B, y hay 34 sujetos. Cada sujeto responde a estímulos de los cinco grupos y va dando su respuesta, A o B. Y dentro de cada grupo, cada sujeto responde a varios casos del mismo grupo y va dando sus respuestas, como veis aquí. Bueno, entonces vamos a ver cómo se haría la estadística descriptiva en este caso. Lo que queremos hacer es una tabla en la que crucemos estas dos variables, grupo y respuesta, y ver el recuento de casos para cada cruce, ¿no? Entonces lo que hacemos es decirle que con mi tabla de datos, mi data, vamos a hacer una tabla de recuento de casos. Esta función table sirve para eso, para ver el recuento de casos cruzando variables. Entonces ejecuto y veo aquí, por ejemplo, que para el grupo 1 hay 394 casos de respuestas A y 286 de respuestas B. O si analizo, por ejemplo, la columna de las respuestas A, veo que pues tienen menos casos progresivamente según avanzo en el grupo, mientras que los de la B cada vez son más numerosos. Esto a priori podría aparecer indicar que va a haber algún efecto significativo. Pero de momento esto es solo la estadística descriptiva. Para ver si realmente hay una diferencia significativa entre grupos, entonces hago la estadística inferencial, que es ya propiamente el test G cuadrado. En este caso voy a hacer con my data el high square test y como argumento del high square a su vez introduzco esa misma tabla de recuento de casos que teníamos antes. Entonces ejecuto y aquí tengo el resultado del test G cuadrado. Me tengo que fijar en estos tres elementos. Este valor que es propiamente el valor de G cuadrado. Este valor, el DF, degrees of freedom, son los grados de libertad que de alguna manera me indican pues cuántas comparaciones estaba haciendo en función del número de grupos que tenía y del número de respuestas más posibles. Y aquí tengo el valor de P, es decir, la probabilidad de equivocarme si digo que hay alguna diferencia significativa. Bien, pues entonces a la hora de reportar estos datos siempre lo hacemos con la fórmula convencional. Voy a añadir aquí una línea introducida por almohadilla para que sea un comentario no ejecutable. Entonces pongo G cuadrado para indicar que el tipo de test que he hecho es un G cuadrado y entre paréntesis 4 que son los grados de libertad igual a el valor de G cuadrado 92 con 6 coma y aquí pongo el valor de P. esto ya veis no está en notación científica, es decir, esta E menos 16 significa que el punto decimal se mueve 16 veces hacia la izquierda, o sea, que esto es 0.0000 un montón de ceros, ¿no? Bueno, en definitiva voy a poner aquí el estándar P menor que 0.001 con sus tres asteriscos. Esto quiere decir que la probabilidad de equivocarme si digo que realmente hay alguna diferencia significativa entre los grupos es menor que un 1 por 1000 en realidad es mucho menor aún pero bueno este es el estándar al que llegamos de acuerdo ahora bien esto me dice que hay algún grupo que se comporta diferente pero si quiero ver las comparaciones entre grupos de dos en dos tengo que hacer el análisis postdoc para hacer el análisis postdoc necesito esta función highsquare postdoc antiguamente esta función venía incluida en un paquete Pfeiffer pero que ya no tiene mantenimiento entonces no se puede descargar no se puede instalar como paquete en las versiones actuales de R pero sí que lo podemos tener guardado como un script entonces yo lo he subido ya antes aquí a mi área de archivos entonces voy a abrir este script y simplemente lo selecciono todo y lo ejecuto de esta manera me añade la función highsquare postdoc a mi espacio de trabajo y entonces ya puedo seguir analizando le voy a decir que como siempre con my data me haga el highsquare postdoc de esa tabla con control de Bonferroni es decir que aplique la penalización de Bonferroni para realizar el postdoc ejecuto y entonces me salen aquí las comparaciones de los grupos de dos en dos el uno frente al dos el uno frente al tres uno el cuatro el uno el cinco esta sería la p sin ajustar y este es el valor de p ajustado entonces entre el uno y el dos veo que no hay diferencia significativa porque este valor es superior a punto cero cinco que sería el máximo de error que me permito un cinco por ciento de probabilidades de equivocarme en cambio este es menor que punto cero cinco por lo tanto esto sería un asterisco si que hay diferencia significativa entre el grupo uno y tres y entre el uno y el cuatro y el uno y el cinco pues todavía mucho mayor porque aquí es menor que punto cero cero uno sería tres asteriscos en cambio entre el dos y el tres no hay diferencia significativa otra vez pero si la hay entre el dos y el cuatro el dos y el cinco el tres y el cuatro el tres y el cinco y no la hay entre el cuatro y el cinco entonces de esta manera el postdoc me permite ver las diferencias entre los grupos tomándolos de dos en dos